Hola amigos, me imagino que muchos tendrán la oportunidad de viajar a estas festividades. Para los viajeros quisiera darles algunas recomendaciones. Alerten a su familia para que no compartan en redes sociales las fechas, días y horas que van a permanecer fuera de la casa, ni mucho menos que tengan en su perfil la dirección de domicilio. Recuerden que los ladrones aprovechan esta época cuando estamos de vacaciones. Si van a viajar en automóvil, existen diferentes aplicaciones de localización geográfica que les guiarán hacia su destino final. Pueden descargar Google Maps o Blackberry Maps, entre otros. Y den juegos para compartir con la familia durante el viaje. Sigue la pista musical, por ejemplo, Simón dice, palabras que empiecen por, son algunos juegos para entretenerse. Busquen más en www.guiainfantil.com Y para finalizar, aprovechen las vacaciones para desconectarse de las TIC y conectarse con su familia. Soy Arroba M Carolina Hoyoste, un abrazo digital para todos.